Esto que les voy a contar es algo que me pasó a mí, poco a poco les voy a mostrar pruebas de lo ocurrido, algunas conversaciones y cosas así, para que así el video sea lo más entretenido posible. Verán, esto pasó a finales del año 2018, mi canal creo que en ese entonces ya pasaba del medio millón de suscriptores, yo ya me dedicaba 100% a YouTube, en fin. Recuerdo que en una ocasión me puse a ver videos en YouTube, cosa que hago muy frecuentemente, y de repente me apareció una publicidad, ya saben, esos anuncios que aparecen en algunas ocasiones antes de ver algún video en YouTube. En ese anuncio me apareció un señor, el cual decía que él tenía la fórmula para que cualquiera pudiera ganar mucho dinero por medio de internet, y que lo único que ocupábamos era tener un celular, tener conexión a internet obviamente, y hacer clic en ese anuncio para conocer el número de WhatsApp de esta persona, y así enviarle un mensaje a ese número, ya que ahí nos explicaría él exactamente qué es lo que nosotros tendríamos que hacer. Según esta persona, decía que en ese negocio no tendríamos jefe ni horarios, y que tendríamos una vida casi perfecta. Obvio, el video del anuncio era más largo que eso, ya que también aparecían imágenes de una supuesta vida lujosa que esta persona tenía con solo ese negocio. La primera vez que me apareció ese anuncio, lo ignoré, la segunda también, la tercera y cuarta hice lo mismo, pero a la quinta vez que me apareció ese anuncio, pensé, ¿qué tal si hago clic en el anuncio y veo de qué trata todo ese supuesto negocio que hace que cualquiera se dé una vida de lujo, sin jefes, sin horarios, etcétera? A ver, yo desde siempre he usado internet, sé que ese supuesto negocio era alguna especie de estafa, o bien que en algún momento, a las personas que cayeran en eso, o que se interesaran, les pedirían dinero o algo así. Pero todo eso eran suposiciones mías, exactamente, no sabía de qué trataba, o qué es lo que le pedían a las personas que se querían unir. Así que pensé que sería una buena idea yo hacerme pasar por una persona interesada en ese negocio, enviarle un WhatsApp a esta persona del anuncio, y entablar una plática con él para así sacarle información y saber exactamente cómo es que engañan a la gente, o bien qué es lo que le piden. Porque obviamente estas empresas, si van a gastar dinero en anunciarse en YouTube, entonces algo a cambio desean recibir. Así que eso fue lo que hice, di clic en el anuncio, me apareció el mismo video, solo que en la descripción venía el WhatsApp, y le envié un mensaje a ese WhatsApp, diciendo que me explicara de qué trataba el negocio, ya que yo supuestamente estaba interesado en entrar. A continuación les pondré capturas de pantalla de la conversación que tuve con esta persona por WhatsApp. Le puse, hola, ¿en qué consiste el negocio? Y me dijo, hola, ¿qué tal? Sergio... Dios es mi nombre y estoy para ayudarte. ¿Tu nombre y ciudad? Le respondí, Alfred, Tijuana. Obviamente todos esos datos son inventados, no soy de Tijuana, y el nombre Alfred ni siquiera sé si existe. Él me contesta, Alfred, viste este anuncio y me contactas, ¿verdad? Y bueno, me envía el enlace del anuncio que me aparecía a cada rato en YouTube. Yo le pongo que sí, y él me dice, si me permites, hay solo cuatro preguntas que necesito respondas para poder ayudarte. Primera, ¿a qué te dedicas actualmente? Segunda, ¿tienes computador o móvil con internet? Tercera, ¿qué metas y sueños tienes pendientes por cumplir? Como si a este extraño le importara cumplir las metas y sueños de personas que ni conoce, pero en fin. Cuarta, ¿cuánto dinero extra necesitas por mes y para qué? Yo le respondí, trabajo en internet, sí tengo computadora y móvil con internet, mi meta es terminar los estudios, y con respecto al dinero extra, lo que sea es bueno para mis estudios. Aclaro, nuevamente, esta última información que le dije sobre mis estudios era fake. Igual lo único correcto era que sí trabajo en internet, eso sí era real, pero bueno. Él me responde, gracias por tus respuestas, ¿en qué trabajas en internet? Yo le digo, vendo artículos en línea. Y bueno, en ese punto ya quería que me contara de qué trataba ese supuesto negocio millonario, así que le pregunté directamente, ¿en qué consiste el negocio? Él me responde, Alfred, solo aclarar que esto no es un empleo, es una oportunidad de negocio que requiere una compra mínima por única vez de una licencia más herramientas por internet. Todo ya listo y funcionando. Obviamente, ahí estaba el detalle. Ellos querían que yo les diera dinero para empezar en ese supuesto negocio. Esta persona me siguió diciendo, ¿quieres que te muestre un adelanto de lo que se puede ganar? Y aquí se me hizo algo gracioso porque yo ni siquiera le respondí que sí quería que me mostrara ese adelanto de lo que se podía ganar. Yo nomás le respondí, solo quiero saber de qué trata el negocio. Pero aún así, la persona me envió un video de un minuto donde aparecían testimonios de personas diciendo que en 20 días ganaron más de 69 mil pesos. Otro que ganó más de 22 mil pesos. En ese video aparecía gente tomándose fotos desde cruceros, desde París. Ya saben, los típicos videos donde te muestran la supuesta vida de lujo que llevan quienes están dentro de ese negocio. Yo le volví a preguntar, ¿en qué consiste? Obvio, me refería al negocio. Y él me dijo, tienes ahora solo 6 minutos sin distracciones porque voy a compartir contigo el sistema por el cual hoy gano un sueldo extra cada semana y que tú también podrás ganarlo. Y le puse, a ver. Después me envió un video donde ahí ya te dice que para que tú inicies con el pie derecho en este negocio, tienes que adquirir la suscripción de 875 dólares. En pesos mexicanos serían casi 17 mil pesos. Había conocido yo negocios que te piden mil pesos para entrar, otros dos mil o incluso hasta cinco mil. Pero 17 mil pesos al final. Aunque él no te lo dice explícitamente, tú te puedes dar cuenta que el negocio se trata de una empresa multinivel que hace que vendas producto de salud. Aquí el único negocio está en que esta persona, este tal Sergio S***, gana dinero haciendo que la gente se una a esta empresa. Si alguien cometiera la locura de pagar esos 17 mil pesos para entrar al negocio y decir que llegaron gracias a este señor Sergio S***, entonces él gana dinero. Justamente de eso es de lo que tratan estas empresas multinivel, de darle más dinero a las personas que menos lo necesitan. No se trata necesariamente de vender los productos, en este caso productos de salud, igual eso es lo menos importante. El verdadero negocio y lo que te exigen es que tú metas gente a la empresa. Obviamente esas personas que se metieran a la empresa tienen que pagar esos 17 mil pesos y en este caso la persona que aún sigue ganando más por todo eso sería Sergio S***. Él gana siempre. Es por eso que las empresas multinivel tienen esa fama tan mala, solo los de arriba son los que ganan dinero. Los de abajo pueden llegar a ganar pero muy muy poco y en este caso se me hace una exageración pedir 17 mil pesos. Ni idea de cuándo alguien puede recuperar tal cantidad. Al final esta persona y yo terminamos teniendo algo así como una discusión ya que yo le digo que en ninguna empresa multinivel que yo conozca han pedido una cantidad similar de dinero como esa para unirte. Y bueno también le digo que si de por si las empresas que ofrecen ganar dinero por internet tienen mala fama, ahora una empresa multinivel que ofrece ganar dinero por internet. Es como juntar dos cosas con muy mala fama. La persona me responde que la empresa tiene ya más de 10 años y que continúa creciendo. Y algo que le dije que aún a la fecha creo que es completamente real es que yo le comento que por lo menos en México hay muy poca gente que puede pagar esa cantidad. Es decir los 17 mil pesos para entrar a un negocio que ni siquiera saben bien de qué trata. Se supone que esta persona te pinta que el negocio es para gente que necesita dinero. Yo en lo personal no sé que persona que necesite dinero puede pagar 17 mil pesos al contado. Pero bueno al final me dejo de contestar. Igual me causa gracia como las empresas multinivel ahora se han modernizado y se han mudado al mundo online. Yo solo les aconsejo que nunca confíen de un negocio online si es que les piden alguna cantidad fuerte de dinero para entrar. Si quieren aparecer en mi siguiente video solo tienen que compartir este video en una de sus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video.